Tú eras guarda y compañero, mi más tierna imagen. Tú eras buen amigo y padre, y mi bien más grande. Quiero ser tu sombra otra vez, verte ahora, soñar en mí. Soñando sin trabas que al fin, puedo tu amor sentir. Quiero oír tus cantos otra vez, con entrega y deducción. Se malogró quien tanto soñó, y hoy siente decepción. Blancas cruces, caras de ángel, todo es frío y muerte. No comparten, no acompañan, que van a ofrecerte. Tanto soñar, tanto llorar, ayúdame a olvidar. 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 Y decirte, oh Dios, no me voy a olvidar. Dame ya tu paz, dame ya tu paz. Dame ya tu paz. Dame ya tu paz. Dame ya tu paz. Gracias por ver el video